Doctora, estamos por aquí en la mañana de hoy, de este jueves precioso, porque hace unos días tuvimos una información de que acá en el hospital de Don Teófilo Fernández se habían robado una leche. Queremos saber qué ha pasado con esa persona, si la leche apareciera y qué ha pasado. Sí, hace aproximadamente dos semanas se sustrajeron del almacén tres cajas de leche que contenían 72 latas. Esas leches son leches que se le dan al programa de prevención de la transmisión vertical de las madres que viven con VIH, porque las madres que tienen VIH no pueden lactar, entonces hay un programa que les suministra la leche por seis meses. Se sustrajeron las tres cajas, 72 latas, que están valorizadas en 40 mil pesos. Hubo un testigo, personas que vieron cuando sustrajeron las cajas de leche. Esas personas se acercaron aquí, nos dijeron quiénes se la habían llevado, mandamos a buscar a las personas implicadas y efectivamente la persona al principio se negó, dijo que no, que no había hecho nada de eso, que no, que no tiene nada que ver, pero después vino a entregar las leches. Le hicimos un video cuando vino a entregarla porque tenemos que tener pruebas y nada, las leches se recuperaron completas, entregó todo, el total de las leches. Fue una persona o más de una persona o una sola persona. Perfecto. Usted sabe que nadie puede sacar nada de aquí si no hay complicidad, porque hay un sereno, teníamos un sereno en ese momento, la persona que se la llevó más la persona que tiene la llave de donde estaba. Porque los departamentos aquí cuando se termina todos están cerrados. Entonces hay una persona que entra al servicio a las seis de la tarde, que es el sereno, la persona que trabaja en el departamento, que fue la que la sustrajo y la que tenía la llave de donde estaba el almacén. Queremos saber qué persona fue que sustrajo la leche. Bueno, eso ya lo decía de manejo interno. De manejo interno nosotros no podemos dar ese tipo de información porque le haríamos daño a la persona. ¿Esa persona está suspendida? Está suspendida por el momento porque usted sabe que no podemos tener personas en más comprueba de que sustrajeron cosas de valor de esto, porque eso es robo a la población. Me han dicho que la muchacha de la farmacia o un trabajador de la farmacia también está implicado en eso. ¿Es cierto eso? Hay una persona implicada de eso, pero no es por ese robo. Ha habido una confusión con ese asunto porque el robo de la leche directamente, solamente están implicados el sereno y el que la sustrajo. La persona de la farmacia está suspendida, pero es por otro caso. ¿El sereno o el camillero? Lo que pasa es que la persona que finge de camillero en la noche es la persona que hace sereno. Quiere que tiene que velar por la seguridad del centro. ¿Esa persona es la que tiene la llave del almacén? La persona que tiene la llave del almacén es la persona que, porque es que hay algo ahí, que ustedes no saben, que fue que se mudó. Por eso estamos aquí. Por eso sí. Es que ese espacio se estaba usando de almacén, se usaba para poner los yesos. Entonces, la persona que ponía los yesos era la que tenía la llave, para que usted me entienda. Entonces, se ocupó esa parte como almacén porque esa estaba vacía, pero se quedaron con la llave. Entonces, por eso es que la persona que los extranjeron tenía la llave. Por eso fue que no hubo ninguna violación y rompieron nada. Ok. Porque fueron las mismas personas que laboran en el centro. Ok, gracias. Doctora, ¿tienes usted algo que decirme sobre este caso? No, no tengo. Ya la doctora explicó. Todo lo que había pasado, ya no hay nada que abundar. ¿Los trabajos, cómo van en el hospital? No, están muy bien, gracias a Dios. ¿La consulta ya? Sí. ¿Todas las crisis se están superando? Ok. Me di cuenta de que el martes, yo estaba por acá y el martes, había un pediatra y él decía que no, que hay que buscar otro pediatra los martes por la tarde porque él no puede dar consulta. Habían alrededor de 15 personas esperándolo más de dos horas. Él decía, él dio, sí dio la consulta, pero no la dio muy conforme. ¿Por qué? No, fíjate, el departamento de pediatría ahora mismo carece de pediatras. Son muy pocos los que hay. Hasta que el Ministerio de Salud Pública no contrate más pediatras. Este problema va a seguir sucediendo. Pero nosotros lo que estamos tratando de que no suceda, estamos buscando la forma de cómo nosotros podemos trabajar con el material que tenemos, con la cantidad de pediatras que tenemos, hasta que se contraten más por este servicio. Más pediatras. Y ya le estamos buscando solución al problema. Esperamos que por lo menos a final del mes o del mes que viene, ya haya más pediatras de servicio aquí en el centro de salud. Pero la mañana están cubiertas, ¿eh? La mañana están cubiertas todas de pediatra. El problema... Todos los días. Sí, todos los días. De lunes a viernes. De nueve de la mañana. De nueve de la mañana a doce del día. Y a las doce del día entra el pediatra que está de servicio. Y el cardiólogo, ¿cuáles son los días que viene el cardiólogo? Mira, cardiología, aquí tenemos dos. Lunes, martes y jueves. Pero tenemos lunes y miércoles. En la tarde estos servicios. Y martes y jueves en la mañana. ¿A qué hora llega el cardiólogo? Esto es para nosotros concientizar a la población. Ok, el cardiólogo llega a las 7 de la mañana. Y él está con un horario de 7 a 10. De la mañana. El de la tarde empieza su consulta a la 1 de la tarde hasta la 4 de la tarde. Ok, gracias, doctora.